¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado el árbol de Navidad! Lucas Ocampo, muy buenas Lucas, bienvenido al directo ¡Ay la hostia que me paso! Madre mía, ¿dónde estoy yendo? Aquí, aquí, aquí Y feliz Navidad a todos los que estáis viendo el directo Y próspero año bueno ¡Uhh! Un arbusto Tengo un fusil ¿Estoy solo? Sí ¡Eh! Plataforma de salto Bien, bien, bien Eso nos puede salvar la puta vida Vale, vale, vale ¡Hombre! ¡Un Oscar! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Feli Lucas Igualmente No han dejado Feli Navidad, chicos Lucas Ocampo ¡Feliz Navidad! Y próspero año bueno ¡Que no! ¡Que frío que hace, no! ¿Qué va? ¿Dónde está el puto? Esos son cosas de latina A ver ¿Dónde estáis? Yo cogiendo mierda No ha caído nadie a nosotros, eh Yo creo que no No puede ser Esta es la historia de Drus Que veíamos que nos mataba Es que es raro, hemos caído cada uno en una zona Y no hemos visto a nadie, o sea Tiene toda la pinta de que nadie ha venido aquí Todos quejarse Al contrario Que se den por culo al arbusto Eh, cambio AK por lo que sea Por una escopeta o algo así Por droga También, también Se hace tan Ocertas, ¿no? Sí, lo iba a A coger Pues pillalo si quiere, hay una acá Llevo siete escuditos pequeños, eh Yo cuatro Yo cuatro Pues dame tres, tío ¡Ajá! Yo llevo una, eh Una Soy el rey del... Esta es la historia de Juancho Y la escopeta que no encontraba Soy el rey del... Soy el rey del mundo ¡Eh! ¿Quién ha disparado? Nadie ¿Yo? Es justo un disparo, eh Soy el rey del mundo ¡Uh! Mi escopeta Eh, aquí han looteado Espero que hayáis sido vosotros ¿Alguien se ha dejado de escopeta, eh? Sí, soy yo Sí, soy yo Es que no me veis bailar en el eso grande No, no me lo había visto Que pueden venir de Lonely Lodge o algo así Cuidado Que van a venir ¡Qué droga, ni qué droga! Coño, ¿qué es esto? ¡Hostia! ¿Quién quiere un arbusto? Yo lo he dejado ahí O sea que imagínate si lo quiero ¡Oh! ¡Una Scar! ¡Uh! ¿Cómo que es mi cumpleaños y me la vas a dar? ¿Me han dicho? Sí, toma Bueno, he echado mañana, pero puede valer Sí, sí, toma, toma ¡Oh, oh, oh! ¿Es de verdad? ¿Ve? Esta es la historia de la barba irasca que me daba ¿Qué coño estás, no? Aquí ya no hay nada, eh Uno, eh Si estamos en el punto Ya, pero ¿cómo andas? Y mi Scar ¡Lol! Prima, vale, el escudo ¿Qué escudo? ¿Tú llevas escuditos pequeños, barba? No ¡Lol! Toma Toma, Juan ¿Te coge algo? Toma, Juan Llevo, llevo No, si es para darte algo Mira, mira que tengo por aquí, Juan Ya te la cogeré de tus manos muertas, eh Porque cuando te he dicho que te iba a salvar, ya no te iba a salvar Dani, toma Dani no está Dani se fue Dani es un barba ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? Esta vez ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Este no es mi vaso de Batman! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dani, quédate aquí el escudo, tío! Ya, estoy yendo a apoyarte, joder Hostia Pero espérate Es que vais solos, tío No, lo ha dicho Que si no íbamos fuera de aquí Vamos a seguir yuterando Por eso nos vamos yendo Pero vamos juntos, coño Yo iba para allá y me he devuelto por el escudo Una escarpeta LOL ¿Dónde están, Peter? ¿En la casa de pesca, en serio? Estaban yendo, sí No sé si se habrá ruido No se ha ido Vamos a por ahí Ahí han construido Ahí están, ahí Ahí están Sí, lo que había aquí Se lo han llevado ellos Sí, 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 vamos Están por, están cortados por el puente, creo Por ahí Por esa zona Son dos Vale, van por arriba Los veo aquí en el puente Aquí ya han estado jugándose Sí, sí, sí Mira, mira, mira Pero como a veces no son a cofre ¡No, mira, mira! ¡No dispare! ¡Sí, sí, sí, sí! Se ha bajado uno ¡Construid, construid! ¡Cobabunga! ¡Cobabunga! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¿Por detrás? Por detrás estamos nosotros No, pero... Igual, Pedro ¿No? ¿Pero decir? ¿Pero decir? Está dentro Está dentro Uno dentro Y uno derecha Pero se ha venido como paladar No, ahí está Derecha Lo veo, lo veo Muerto Muy bien ¿Puedo tú? Muertísimo Buenísimo, Peter ¡Oh! Otra plataforma de salto ¡Ostia, hay otro más! ¡Joder! ¿Qué dice? Detrás del árbol Sí Buena, Juan Buenísima Tenía aquí Una escopeta verde Bueno, la cojo yo ya Sí Perfecto Te cargamos Vale Tenéis para escudo Dani Eh... Pedro Toma escudo O tiene 50, ¿no? Sí, yo llevo El barba Llevo Llevo Bueno, me llevo Mini escudos Vale, sí Yo es que llevo 7 ¿Tienes vendas? No No, también llevo Llevo 7 Vale, vale ¿Tenéis todos vendas? Sí, llevo 8 El barba lleva una plataforma de salto Y yo llevo otra Hostia, pues hay que usarla, ¿eh? Sí, sí Cuando nos veamos No, no Podemos jugar tranquilos ¿Sabes? Que no tenemos que ir corriendo hacia el punto Eh... Dani ¿Tienes vendas? Sí Bueno, un bote aquí Pedro, échate lo mejor Toma Pero tienes venda o no? Sí, no, no No tengo Toma, toma Toma Y yo le prendas Y yo le prendas Vale Pero no pides todas, cabrón No, es que yo le he dado 5 No, es que yo le he dado 5 No, es que yo le he dado 5 Pero está avaricioso No, joder Me creía que no nos hagan a granadas Coño La concha de la lora Hostia, qué bueno, chaval Peter lo vi también Ya el vídeo de AuronPlayer Metiéndole miedo al coleón Qué loco, tío Qué loco Hijo de puta Ya ves Fatal, eh? Aquí han entrado, eh? Aquí han entrado Sí, tú, Pedro No nos esperes a nadie, eh? Tú, a lo tuyo Te van a matar, Pedro Hostia Pues que le están disparando Si es que no te esperas, Pedro Peter le dispara a uno Peter le dispara a uno A dos Putas balas de mierda De estas mierdas no dan Uno muerto Buenísima Derecha, otro Derecha, otro Al fondo, al fondo Vale, muerto Hay más, eh? Hay más Vale, vale Vale, vena Ya están, no? Sí Aquí hay nivel de proísmo Aquí hay una M4 azul Si la queréis Tenéis por aquí un sorbete De limón Vale, lo cojo Cojo uno Yo he pillado el bueno Scar y Franco Y escudo La Scar La Scar No la he comido Qué tonto Uuuu Sí, tengo 66, Pedro Dame a mí también Dame a mí también ¿El escudo ese? Toma, Dani ¿Tenéis lanzacohetes? Sí, el escudo para ti No, munición sí No, no, pero no tenéis lanzacohetes Sí, yo tengo dos Yo tengo dos Yo llevo dos escudos Estoy por pillarme las vendas Y dejar los escudos ¿Quién lleva a Franco? Toma, 33 balas de Franco No están grabándonos Detrás, detrás, detrás Vienen, eh Dani, Dani Quita Dios, Dios, Dios Las he dejado ahí Vale, headshot Izquierda, izquierda Vale, muerto, muerto Arriba, arriba Vale, buena, buena, muy buena Vale, muerto, muerto, muerto Eh, le pide al escudo, eh Eh, la niebla, 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 niebla Corre, corre, corre Tenemos plataforma de salto Matadlo A ver, estamos al lado, coño No, matao Está dentro la niebla Dios Hay otro, hay otro Estos ya están muertos Vale, revivir, revivir Corre Estos dos están muertos Llevo plataforma de salto, ¿no? Has dicho Sí, pero estamos al lado Estamos al lado Estamos al lado Estamos tranquilos Estamos tranquilos Quita dos, la vamos a usar, eh Sí Dani, a la casa Vamos a subirnos Dani, vamos a subirnos a la casa A varios pisos de escalera No, no Dani, vamos a subirnos a la casa Dani Se puede saltar ahí enfrente Se puede saltar ahí enfrente A la derecha, a la derecha Métete en el punto ya, albero No, luego te tienes que venir de ahí Coño, pero El albero lleva a otro, piter Vale, este no va a subir el punto Pero si es para ver si vienen Hostia, aquí a nivel de por unísimo Estamos teniendo en esta partida, colega Tengo vendas, eh Y escudos también, Pedro Prácticamente, Luis, sí Prácticamente es un juego, Fortnite Vale, yo llevo vendas y escudos que hay aquí Vale, vale, pues tómatelo si te hace falta Si te hace falta, me dice Estoy curando Aquí hay un cofre ¿Qué pasa? ¿Madera lleváis? Yo llevo 500 de madera, eh O sea, puedo hacer Yo tengo 900 de... 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 Hay un cofre ahí, Barra, ¿lo pillas? ¿Lo estás pillando, no? No, no, yo no tengo ningún cofre Hay un cofre aquí En el segundo piso Ah, será aquí Vale, yo lo cojo, sí Vale, vale, vale Te acompaño por ser un NASCAR Hostia, se ha quedado bubeado No lo quieres? No, no, cógelo Tengo NASCAR moraz Ah, es verdad, es verdad, es verdad Vale, puedo lo pillar ¿Qué mierda has hecho, Dani? Es que es esta mierda Pero mierda A ti el que te enseñó a construir Ahora reforzarlo por detrás Espera, espera que venga el Pedro Ya, 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 ya Se ha pasado un hueco ¿Se ha dejado un hueco por eso? He dejado un hueco solo yo Solo con la... Pero es que... ¿Sabes cuál es el problema? Joder Ah, vale, había hecho techo Vale, vale Ya está aquí el este Con la pisa Siete segundos para correr Ah, no, 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 no Pero cerrar ahí Cerrar ahí detrás Échate para atrás, Pedro Espera, espera Aquí está muy bien Señores, está este con la pisa ya, ¿sabes? ¿Qué queda? Dos tejados aquí, al final, vale Me voy a quedar aquí ¿Vale? Me he quedado... Vengo ya, vengo ya Vale, vale, vale Sí, sí, corre, corre, tranquilo Tranquilo Me han quitado una hidro de calle ¿Dónde estarán, tío? ¿Han disparado con el Franco? Había hecho una puerta a vosotros Sí, yo he hecho una puerta A la derecha ¿Para qué? Para ver ¿Por qué no puedo mirar hacia atrás? Si te esperas y... Pegas y giras ¿Sí que ves? Mira Pégate ahí a la esquina Ya, pero no puedo disparar Gracias Ah, que os he perdido No, pero ya te digo Subíselo a Fortnite Ah, sí, ya te respondí No veo a nadie tampoco No, tampoco, tampoco Tenemos que agotar al máximo Hasta que venga el barro Sí, pues cuando venga el barro Vamos a estar en el auge, ¿sabes? ¡Eh! ¡Nos rusían, nos rusían! ¡Nos rusían, nos rusían! ¿Qué dices? ¿Por dónde? Por dónde? Por atrás, por atrás, por atrás ¿Qué dices? Te lo garantizo Dios, están arriba Me he caído Me cago en mi puta madre Es solo uno, creo ¿Eh? Hostia, hay otro abajo Qué mancada Derecha, derecha, primo Detrás de ti Están abajo o arriba? ¿Dónde están? Hay uno abajo No lo veo Hay dos abajo No lo veo, tío Están abajo Se ha cerrado Se ha cerrado abajo Baja, revivívenme No, tío Me ha reventado con la escopeta Me cago en su Pero ¿dónde estás? Es que si no veo dónde está No puedo bajar Está, no, es que está dentro Está dentro Pero se han cubierto Se han cerrado abajo Se han cerrado aquí abajo Está reviviendo su compañero Ahora, ya, ya ha hecho una puerta Ya ha salido Ha abierto una puerta Ha salido ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está dando la vuelta Uno bajo Es uno, es uno Es uno nada más ¿Dónde está? No, de verdad Por detrás Vamos Corre, corre Revive, revive, revive Revive ya Revive ya Revive ya Agente, agente 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 Si da igual, si da igual No, da igual, da igual Voy a aguantar No te preocupes Si era nula El salvador Quedan 50 segundos Quedan 50 segundos Menos mal que ha venido Vale, vale Para, para Para, Juan He perdido eso y todo, tío No me quiten clascar Que la he perdido Somos 11, eh Vale 11 todavía Uy, el lanzacohete, Juan Lanzarán a la toma Sí, dámelo, porfa Joder, ahora me venía a mí el de la pizza Quedan 7 ¿Ya está ahí? No, casi Una escopeta Tengo 300 ¿No están tirando cosas? No Tengo 300 200 He, 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 ha revirtu una hidro Vamos, vamos, vamos Si queréis escopeta Tengo 200 balas No, 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 yo 30 ¿Lanzacohetes tenéis? Polición de medida Polición de medida Polito Tu escar la he encontrado Sí, sí, la tengo La tengo, la tengo ya Entonces aquí hay otra Pongo otra ¿Tenéis escudos? ¿Tenéis escudos? No, no, no Toma, toma Toma, toma Y más, más escudos ¿Sobran? Eh, veo un tío Está en 240 Vale Eh, andar Y queréis balas de mediana Me habéis dicho ¿O de qué? Sí, sí Dios, por favor Yo, 40 Medianas, ¿no? Eh, toma Vale, le he dado Buenísimo Ese tío está jodido Está muy jodido Un tocado Baja, baja Baja Está jodido, eh Está jodido Está jodidísimo Escucharme Quedan cinco Tenéis todos los escudos Pedro, toma escudos Pedro, toma Más escudos Pedro Escudo Tómate el escudo Tómate el escudo Espera, espera Que estoy aquí Si te tengo aquí Estás de brazos Se ha tirado Se ha tirado Para abajo Te lo he dejado Detrás de la roca Detrás de la roca esa Vale Eh, Dani ¿Has hecho tú La construcción esa De mierda Allí? Sí Vale, están Están encima del puente, eh Vale ¿Encima? Sí Llevamos una ventana Que flipas aquí, eh Eh, se están disparando Se están disparando Dejadlo, dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Sí, sí, sí Madre mía Se están disparando aquí Lo han montado A ver si se pone a revivir Lo ponte a revivir Lo ponte a revivir Eso, eso, eso Vale Cuidado Cuidado, cuidado Pedro, tira para atrás Pedro, tira para atrás Tira para atrás Más, 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 más Ya, ya, ya Voy por el árbol Vale, ya está, ya está Cubrino ahí Toma, toma ¿Tiene venda y escudo Y esas cosas, Pedro? No No, 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 no No digo nada Ey, tío ¿Qué ha hecho, Juan? Dale otra vez, dale otra vez Es que es un buceo Una escalera, una escalera Sí, pero que estaba curándolo Y se ha parado la eso No, no se ha parado Ya, pero que es un juego Eh, callaros, callaros Callaros Toma, Pedro Quedan todos, eh Quedan todos, tranquilos, eh Pero... No, no, no Joder Joder, Juan Con los eso ¿Dónde coño están? Ya lo veo ahí Joder Vamos ahí Joder Vamos Joder 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 Así se juega, hostia Mañana, chaval